En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah, el Señor del Universo, y que la paz y bendición de Allah estén con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La siguiente grabación, titulada Siete Preguntas sobre el Islam, narrada por el hermano Saeed Abad, intenta introducir a los conceptos básicos de la religión islámica en una manera interactiva, contestando algunas preguntas frecuentes sobre el Islam con el permiso de nuestro Creador. Este esfuerzo es dirigido a aquellos que están en busca del conocimiento del Islam correcto, como fue enseñado por el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y entendido por sus compañeros. El Islam es el nombre de la religión, o más apropiadamente, la manera de vida que Dios ha revelado y que era practicada por todos los profetas y mensajeros enviados a la humanidad. El nombre mismo de la religión se destaca entre las demás religiones, pues significa un estado del ser, no hace referencia a ninguna persona en particular, como el cristianismo, budismo o soraltianismo, una tribu como el judaísmo, o una nación como el hinduismo. La raíz árabe de la cual deriva la palabra Islam implica paz, seguridad, salutación, protección, ausencia de culpa, salud, sumisión, entrega, aceptación, rendición y salvación. El Islam significa específicamente un estado de libre sumisión y entrega a Allah, adorarlo sólo a él, y aceptar y obedecer su legislación con devoción. A través de esta sumisión y entrega, se logra la paz, seguridad y el sano bienestar implicado en su significado literal. De allí que el musulmán, sea hombre o mujer, es una persona en ese estado de libre sumisión y entrega. El Islam de un individuo se debilita a través del pecado, la ignorancia y las malas acciones. Y se anula totalmente cuando se le asocia pares a Allah o se deja de creer en él. 2. ¿Quiénes son los musulmanes? La palabra árabe Muslim significa aquel que está en estado de Islam, libre sumisión y entrega la voluntad y legislación de Allah. El mensaje del Islam es universal, y cualquiera que lo acepte se convierte en musulmán. Algunas personas creen erradamente que el Islam es una religión sólo para los árabes, pero nada está más lejos de la verdad. De hecho, más del 80% de los musulmanes del mundo no son árabes. Si bien la mayoría de los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos, judíos y ateos. Si se da un vistazo a los diversos pueblos que viven en el mundo musulmán, de Nigeria, Bosnia, Marruecos e Indonesia, es muy fácil advertir que los musulmanes pertenecen a distintas razas, grupos étnicos, culturas y nacionalidades. El Islam ha sido siempre un mensaje universal para todos los pueblos. Esto se puede apreciar en el hecho de que algunos de los primeros compañeros del profeta Mohammed la Paz sea con él, no sólo eran árabes, sino que también los sabían persas, africanos y romanos bizantinos. Ser musulmán implica una aceptación total y una obediencia activa a las enseñanzas y leyes reveladas por Alá. El musulmán es una persona que acepta libremente basar sus creencias, valores y fe en voluntad de Dios Todopoderoso. En el pasado, aún si no se la usa demasiado, hoy día, se usaba la palabra maometanos para referirse a los musulmanes. Esta palabra es errada y el resultado de una distorsión deliberada o de mera ignorancia. Una de las razones de ese error conceptual es que durante siglos a los europeos se les enseñó que los musulmanes adoraban al profeta Mohammed. De la misma manera que los cristianos adoran a Jesús, esto es totalmente falso, pues no es considerado musulmán quien adora fuera de Alá, a una deidad o a una persona. 3. ¿Quién es Alá? A menudo se menciona la palabra Alá cuando se habla sobre el Islam. La palabra Alá no es más que la transliteración de una palabra árabe para referirse a Dios Todopoderoso. Y es la misma que usan los cristianos y judíos de habla árabe. De hecho, la palabra Alá se usaba mucho antes de que existiera la palabra Dios, pues el castellano es un idioma relativamente nuevo. Si uno lee la traducción en árabe de la Biblia, vería que se usa la palabra Alá donde en castellano se usa Dios. Por ejemplo, los cristianos de habla árabe dicen que Jesús es, según sus creencias, el hijo de Alá. Además, la palabra árabe Alá es similar a la palabra Dios en otras lenguas semíticas. En hebreo, por ejemplo, la palabra Dios es Elá. Por diversas razones, algunas personas creen que los musulmanes adoran a un Dios distinto del Dios de Moisés, Abraham y Jesús. Ese es otro error conceptual, pues el monoteísmo puro del Islam convoca a todos los pueblos a adorar al Dios de Noé, Abraham, Moisés, Jesús y todos los otros profetas. Que la paz sea con todos ellos. 4. ¿Quién es Mohammed? El último profeta enviado por Dios a la humanidad fue el profeta Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. A los 40 años de edad recibió la revelación de Alá. Desde ese momento pasó el resto de su vida explicando y viviendo las enseñanzas del Islam. El profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Alá desciendan sobre él, fue el más grande de todos los profetas por muchas razones. Pero principalmente porque fue elegido por Alá para ser el último profeta, cuya misión de guiar a la humanidad continuará hasta el último día. Y porque fue enviado como misericordia para toda la humanidad. El resultado de su misión ha atraído más personas a la creencia pura de un único Dios que cualquier otro profeta. Desde los primeros tiempos, Alá envió profetas a la tierra, cada uno a su pueblo específico. Sin embargo, el profeta Mohammed fue enviado como el mensajero final para toda la humanidad. Si bien otras comunidades religiosas dicen creer en un único Dios, con el pasar del tiempo, algunas ideas corruptas,